El choque de camiones en ruta 50 entre Ferré y Arenales, siendo aproximadamente la 1.20 horas, se toma conocimiento de una colisión en ruta 50 en el kilómetro 629, entre un camión Volvo con acoplado tipo jaula y un camión FIA IVECO 619 con semirremolque, los cuales transitaban en la dirección Ferré-Arenales, por circunstancias que se ignoran, el camión Volvo impacta desde atrás al semirremolque arrastrado por FIAT IVECO, producto del impacto, el conductor del Volvo es extraído de la cabina por personal de bomberos y trasladado a Igan Junín, presentando politraumatismo y fractura expuesta en una de sus piernas. El conductor del IVECO y acompañante Ileso se mantiene el tránsito cortado, con desviaciones por caminos aledaños a la espera de Policía Científica de Junín, se instruyen actuaciones caratuladas, lesiones graves, culposas, accidente, entre las ciudades de Arenales y Ferré en la madrugada de hoy.